Queremos determinar el valor medio de la función f de x igual a x cuadrado, 4x más 5 hexaneutón es el intervalo cerrado de 1 a 4. Así que el intervalo es de 1 a 4, y aviso como está en este intervalo. El valor de la función comienza en 2, disminuye a 1 y luego aumenta todo el camino hasta 5. Así que el valor promedio sería el valor de función promedio en este intervalo. Y es dado por la ecuación, y sub av igual 1 dividido por b, a x el integral definido de a a b de f de x con respecto a x. Así que para este ejemplo tenemos a igual 1 y b igual 4. Así que el valor de la función promedio será igual a 1 dividido por 4, un x el integral definido de 1 a 4. De nuestra función con respecto a x para que podamos ver aquí tenemos 1 3. Y vamos adelante y determinaremos el antiderivado aquí. Tenemos x al tercer dividido por 3, 4x x cuadrado dividido por 2 que va a ser, 2x cuadrado más 5x. Y ahora evaluaremos esto a las 4 y 1, y luego determinar la diferencia. Ahora reemplazaremos x con 4 para tener 4 a la tercera. Dividido por 3, 2 por 4 cuadrados más 5 por 4. Y aquí tenemos 1 3, 2 más 5. Vamos a dar este paso más. Tenemos 1 3x así tenemos 64 3, esto será, 16 por 2 eso es 32 más 20. Vamos a seguir adelante y dejar esto igual y luego iremos a la calculadora. Así que la función de valor promedio en este intervalo es igual a 2. Y como esta función no es negativa en este intervalo, podemos relacionar este valor medio con el área, bajo esta función limitada por el x-axis. El área de esta región azul sería exactamente igual que un rectángulo sobre el mismo intervalo que tiene altura de dos unidades. Lo que significa, si es que no un rectángulo sobre el mismo intervalo, tanto tiene una anchura de tres unidades pero una altura de dos unidades, el valor de la función media. El área del rectángulo rojo con la altura de dos unidades, que es lo mismo que el valor de la función media. Sería exactamente el mismo que el área de la región azul bajo la función. Bueno, vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo más en el siguiente video. Espero que esto fue útil. Bueno, vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Gracias.